Soy una mujer que venía, soy una mujer que arreglaba Soy una mujer que defiende mi cuerpo y mi alma y mi amor de mi casa Tengo el corazón de guerrera y las manos vienen a la estrada Para en este tiempo de guerra marcar territorio y usar bien mi espada Aunque se levante el infierno, quieran destruir por sus armas Yo y mi casa te serviremos y estaremos bajo tus alas No habrá ningún arma cortada que próspera contra mi casa Yo le sirvo a un Dios poderoso, en Jesús está mi conciencia Tengo el corazón de guerra, de guerra, un corazón de guerra No tengo miedo, vea lo que vea, sigo adelante, voy a la meta Tengo el corazón de guerra, de guerra, un corazón de guerra No tengo miedo, vea lo que vea, sigo adelante Sé porque yo soy de guerra Soy una mujer que pelea, soy una mujer que arreglaba Soy una mujer que defiende en cuerpo y en alma el honor De mi casa, tengo el corazón de guerra Y las manos vienen a mi estrada Para en este tiempo de guerra marcar territorio y usar bien mi espada Bueno, damos gloria al Señor Buenas tardes para todos Espero que se encuentre con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahí con sus seres queridos Les enviamos un cordial saludo desde Madison, Wisconsin Queremos saludar de forma especial a todos los compañeros y compañeras de milicia Y hermanos en la fe, saludamos a nuestro presidente Gilberto Fuente del Movimiento Pentecostal Jehová Rafa Es una bendición saludar también a toda la pastoral del movimiento Y en especial a la bella y preciosa iglesia Jehová Rafa en Madison, Wisconsin Quiero saludar a todo el diaconado Quiero saludar a todos los juzguienes, los hermanos, los ministerios de la casa Los adoradores, los músicos, los niños, los jóvenes Toda la gente que apreciamos y amamos en el Señor y en nuestro amor propio Les saludamos con un gozo tremendo Con un gozo tremendo Estamos muy alegres porque hemos recibido una gran novedad En cuanto a lo que está ocurriendo en este tiempo apocalíptico Y con el tema que usted bien conoce El COVID-19 No es que vamos a desenfrenarnos y no tener un control de medidas Para con lo que todavía está ocurriendo Sino que podemos aprovechar el beneficio por la aprobación de la Corte Suprema del Estado de Wisconsin Nos dan la oportunidad de regresar ¿Verdad? A la casa del Señor Ya que somos libres del confinamiento en la casa ¿Qué significa esto, Pastor? Bueno, que esta noche tenemos escuela bíblica Espero que usted no se quede en su casa Que usted aproveche esta oportunidad Nadie, nadie puede decir que después de hoy ya todo se resolvió Pueden pasar cosas peores que jamás volvamos a la casa de Dios Si usted tiene la oportunidad de ir hoy Arranque, coja las maletas Móntese en el avión si se tiene que montar Y oiga, siéntese en la primera fila Y gócese de esta hermosa noticia Que acabamos de recibir en esta hermosa y preciosa tarde Pastor, que hoy la iglesia está abierta para todos Está abierta para todos Si usted se siente vulnerable Si usted se siente con síntomas De fiebre, catarro, alguna condición Utilice la máscara para el beneficio De la gente que son vulnerables a cualquier bacteria Así que le invito a que usted haga los arreglos pertinentes Llega a la casa del Señor Utiliza desinfectantes Vamos a tener sanitizer para recibirle en la puerta Vamos a tener y tenemos Esta responsabilidad de mantener el área desinfectada Los baños desinfectados Y vamos a estar con esta gran oportunidad Esta noche en la 5201 Turner Avenue Ahí estamos en Madison, Wisconsin 53716 Espero que usted no se pierda esta oportunidad No sabemos hasta cuándo Tendremos esta libertad De poder llegar a la casa De nuestro Padre Celestial Y si usted era De aquellos que le era fiel a Dios Antes del coronavirus Pasó algo espiritual en su vida Durante esta trayectoria del coronavirus Vaya hoy Llegue al altar Entréguese al Señor Reconcíliese con Dios Agarre fuerzas en el nombre de Jesús Y prosiga buscando la presencia del Todopoderoso Dios He estado impartiendo Ustedes muy bien saben que no me he detenido Y he estado impartiendo clases consecutivas Y he estado desarrollando el tema de los atributos de Dios Hoy continuamos Y mire con que hermoso atributo Dios es fiel Vamos a continuar la segunda parte De este hermoso atributo Bajo el tema Dios es fiel No te puedes quedar en casa Sacúdete en el Espíritu Se partícipe de esta gran bendición Allá vamos a la casa del Señor Vamos a alabar a Dios Si me quiere saludar con el codo Le saludamos con el codo Si me quiere saludar con el pie Le saludamos con el pie El que guste Darnos un abrazo Nos vamos a abrazar Si se nos pega Nos vamos los dos con el Señor Esa no te gustó Aleluya Así que así me despido Saludos Quiero saludar A mi hermano Ramos Que está por ahí con nosotros Que privilegio Dios te bendiga Siervo del Señor Nos vamos a gozar en esta noche Billonce Ortega Dios te bendiga Billonce no te quedes en casa La gloria sea Para el Señor Así que esta noche Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Quien más tenemos por acá Saludamos por ahí a Jenny Maldonado Jenny Maldonado Dios te bendiga Te esperamos en esta preciosa noche Así que toda esa gente de Madison Toda la gente hermosa de Madison Que sigue esta página Comparte esta bendición Mire le voy a solicitar Que usted Le dé copy A este video Copielo Y envíelo Por Messenger A los hermanos De la iglesia Quiero Que lo envíes Mi hermano Brian Rivera Compártelo Con todos los jóvenes Mi hermana Vanessa Compártelo Con hermanos De la iglesia Vamos a compartirlo A todos Esos hermanos Que están sedientos Por estar en la casa Del Señor Disfrutar De un servicio Poveroso En la presencia De nuestro Dios Así que Le invitamos A que usted No se quede en casa Dice por aquí Gualesca Dice Dos horas De camino Para mí Bueno Hay grandes testimonios De gente Que Venían de dos horas Pero ya están A diez minutos Del templo Porque se mudaron Damos gloria Al Señor Por esa bendición Así que Por ahí está Marcia Jiménez Por ahí está Mi hermana María Toledo Estamos alegres Por esta Hermosa oportunidad Que el Dios Todopoderoso Nos está concediendo En la noche De hoy Está por acá Nuestra hermana Edith Noriega Está nuestra Presidenta De diáconos Carmen Torres Carmen Nos vamos a gozar Esta noche Está por ahí Nuestro hermano Lester Martínez Que bendición Que estés acá Con nosotros Dice por aquí Elizabeth Mercado Si Todos Camino Para la iglesia Gloria a Dios Esto hay que celebrarlo Esto hay que celebrarlo Regresó el amor Para la cocina Yo creo que la cafetera Cogió moho Gloria a Dios Así que vamos a ver Si Ramos Se paga las pizzas Esta noche Gloria a Dios Ay, ay, ay Se salió del chat A su nombre Sea la gloria Así que estamos alegres Estamos sumamente contentos Te espero Comparte esta bendición Con todos los hermanos De Madison No se quede en casa No se quede en casa Esperamos gozarnos En la presencia Del Rey de Reyes Y Señor De señores No se quede En casa Nos vamos A gozar Nos vamos a gozar En presencia Del Rey Soberano El que merece Ser exaltado Así que Esto ha sido Todo Es un anuncio Sumamente interesante Importante Cuento con tu asistencia Vamos a alabar a Dios Vaya listo Con su copa boca arriba A recibir De parte Del Señor Compártalo con alguien Será hasta la próxima Te espero esta noche Siete de la noche Siete de la noche Comenzamos Nuestro servicio Siete de la noche Siete de la noche Comenzamos a las siete Una media hora de oración Siete a siete y treinta A las siete y treinta Comenzamos nuestro Devocional de siete y treinta A ocho de la noche Y comenzamos Nuestra poderosa Escuela bíblica Tremenda oportunidad Tremenda Hermosa bendición Que todos Podamos Llegar A la casa De nuestro Padre Celestial Hasta la próxima Compártelo con alguien Y recuerda que Cristo viene Y sin paz Y sin santidad Nadie Verá al Señor Nos vemos Pronto